Segundo palo, Henry Martín intentando hacer un esfuerzo, y aquí está Jorge Sánchez, que recupera la pelota, presión de Alvarado, Guido Rodríguez jugándose atrás, a recalcular y a redirigir a la América, Emanuel Aguilera, Ibargüen, Bruno, solo Córdoba, de cabeza para Henry Martín que mete cuerpo, le va a pegar de surda! Gol, gol, fútbol en tus manos del CEDE, en una pelota de Córdoba, Henry Martín mete cuerpo, le pega con la perna, menos hábil, y en menos de tres minutos, las águilas de la América, le dieron la vuelta 2 a 1! Gol, gol por México, que beneficia a 200 niños de educación básica, que cuenten con computadoras e internet en su escuela, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y TUDN! La inteligencia de Henry Martín debe tener el cuerpo Tito Villa, tú sabes de eso, y la definición de surda! El oficio de Henry Martín, ¿no? Extraño en Pablo Aguilar, un defensa también de muchísimo oficio, pero lo de Henry es sublime, ¿no? Cómo le mete el cuerpo, cómo deja entrar la pelota, y después le mete todo el empeine del pie esquiado, nada que hacer en esta tampoco para José de Jesús Corona! ¡Pero qué jugada acabamos de ver! ¡Esta me gusta para la jugada con estilo! Y la capacidad de la acción de...